¡Pipe vs Carlito Piquete, señores! ¡Bola 10, parejo, de 50! Ya la frema va a tirar todo lo que le queda de ahí. ¡Ahora hace a 20! ¡Ahora hace a 20! ¡Ahora hace a 20! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Gracias por ver el video. Cero a cero señores, bola a diez parejitos. Chacho, es que esto no es un santo, ¿tú no juegas de eso de nada? Flaco. No, mete por arriba, voy a pipi, la serie. ¿Cuándo tú vas? Cabe ese burro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vean aquí, la recámara de no se los tiros. No se los tiros, tiene la recámara de este lado. No, 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 no. Un a cero, ganar el catón de aso, señores. Eso no tiene madre, señores. Se volvió loco. Se volvió loco. ¡Vamos, Cacón! ¡Vamos, la pata! ¡Vamos, Pimpe! ¡Vale, mire, rompa! ¡Que se van a hacer las 12! ¡Vamos, Pimpe! ¡Vamos, Pimpe! ¡Vamos, Pimpe! ¡Vamos, Pimpe! ¡Ay, lo sigo, Pimpe! ¡5,6 mil! ¡Yo voy a perder! ¿Qué me pasa eso? ¡Suscríbete! 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 Campeón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Una, una. Carrera 7. Bola 10. Parejo. Carlito Piquete vs. Pimpi de Azua. Mgate de Alonso. Concluye 어� catheter. Carlito Piquete. vamos a jugar se está jugando el dinero señores se está jugando el dinero por saco jugaron 20 horas por arriba a carlito se está jugando el dinero señores son 25 se está jugando el dinero 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 se está jugando el dinero